Hay libertad de elección. La actrizia Arliss Ceran reveló recientemente en una entrevista que hijo Jackson, de 7 años, es transgénero y que se siente más identificado con el género femenino. Sí, también pensé que ella era un niño, dijo Ceran a The Daily Mail citado por Page Six. Hasta que ella me miró cuando tenía 3 años y dijo, no soy un niño. Ceran, de 43 años, aceptó esa realidad y apoya 100% a su hijo con las decisiones de vida que tome. Tengo dos hermosas hijas que, como cualquier madre, quiero proteger y quiero ver prosperar, compartió la estrella de la película Longshot. Nacieron como son y los dos pueden decidir qué hacer, y quiénes quieren ser, no me corresponde a mí decidir. Si a Arliss Ceran vistió a Jackson con ropa femenina de allí en adelante, abrazando a su hijo siendo lo que es. Mi trabajo como madre es celebrarlos y amarlos y asegurarme de que tengan todo lo que necesitan para ser lo que quieren ser continuó, y haré todo lo que esté a mi alcance por mis hijos. La actriz ganadora del Oscar le dio crédito a su madre por criarla de una manera en la que cree que cada persona debe tener la libertad de vivir su verdad. Crecí en, Sudáfrica, donde las personas vivían con verdades a medias, mentiras y susurros y nadie decía nada de manera directa. Y me criaron muy específicamente para no ser así, explicó Ceran. Mi mamá me enseñó que tienes que hablar, tienes que ser capaz de saber que, cuando termine esta vida. ¿Habrás vivido la verdad con la que te sientes cómodo, y que nada negativo puede surgir de eso? Ceran adoptó a Jackson en 2012 y a su hija en agosto tres años después. Ella siempre supo que la adopción sería una parte importante de su vida después de presenciar los orfanatos en Sudáfrica.